Salta lo más alto Vuela tan lejos Intenta no perderte Descubre nuevos mundos Hay muchas historias para ti Hay muchos paisajes por descubrir Y ser feliz Respira y suspira Son pocos los alegres La nostalgia nos ayuda A encontrar lo mejor de ti Hay muchas historias para ti Hay muchos paisajes por descubrir Hay muchos paisajes por descubrir Y ser feliz Una manera de cumplir Nunca dejes de soñar Cada siglo es especial Nunca dejes de olvidar Cada estrella invitará Con apoyo de rechazar El tiempo es bello para ti Si lo sabes aprovechar La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.